¿Por qué lo hacen tú también, Reba, no? No, no. Pues yo, claro que no. Que sí, hombre, que montamos luego en Malmo así un puesto. Y mira, una hace peligrosismo. La otra hace... Mamá, una se la clava. A ti que se te dará bien, Luz. La otra se la clava. ¿Qué son coches de verdad? Pues me imagino. Pues sí, más bien. Quiero probarlo. O sea, que se la clava uno en el... Tengo un marroqueta de aire basa. Yo prefiero no saber si son de verdad. ¡Guau! Ahora que le irá, ¿no? ¿Qué irá a hacer? Están andando por la cuerda floja, hasta la esquina. Bueno, esto es un menino de la niña. Vamos a subir por ahí. ¡Uf, uf, uf! ¡Usa machenta! Yo tampoco me atrevería. ¡Oh, media vuelta! ¡Oh, media vuelta! ¡Oh, media vuelta! ¡Oh, media vuelta! ¡Yo no me atrevería ahora! ¡Oh, media vuelta! Luego vas a ver quién quieres poder poner. ¡Pero tenés borro! ¡No! ¡No, eres borro como tú! ¿Eh, verdad? ¿Hab essential para el como sí? ¿Vale? Voy a probarlo, Lucia. ¿Vale? Pero si te caes de cabeza... Mejor de pones un caso. Y una cosita abajo. ¿Vale? ¿Es rascinando? ¿Vale? ¿Pero? ¿Vale? 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 Hola Oh Eso es chulo No, no eres chulo Si, si me cae de cabeza No, me va a caer de pie Es un experto Esto es pastillas y cincón y papillas Oh, oh, mira que va a traer Pues solo es la fecha No, va a subir a las nubes A ver si nos puede subir No, no, no ¿Qué? ¿Cándo se sube? Ahí arriba ¿Vale? ¿Qué está bien? ¿Sca? ¿Que se va a caer de cabeza? No, ya ¡Lupies! ¡Lupies! ¡Papapuja! ¡Bravo! Un aplauso a Lucía. 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 Un aplauso a Lucía.